Para reforzar el conocimiento de sus militantes y estructura, el PRI del Estado de México realizó su quinta sesión de actualización en materia electoral con el tema Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012. El objetivo de estos cursos y de estas presentaciones es el poder mantener actualizado al partido, a todos los militantes colaboradores del partido, del Comité Directivo Estatal sobre Asuntos Electorales y Asuntos de la Agenda Nacional. En esta quinta conferencia organizada por la Secretaría de Acción Electoral, se entregó información sobre manejo del sistema de consulta de la estadística federal electoral. El propósito entonces de presentarles a ustedes, de demostrar a ustedes cómo funciona este sistema, es en primer lugar contribuir a la transparencia, que todo el mundo conozca en la medida de lo posible los resultados reales, las situaciones reales de las elecciones. Roberto Ruelas García, vocal de organización de la Junta Local del IFE en el Estado de México, destacó la importancia de saber manejar como herramienta electoral esta información. Edgar Arenas Gorostieta, vocal de organización de la Junta Distrital Ejecutiva 27 del IFE, resaltó el cúmulo de ventajas que tendría para los actores políticos saber manejar este sistema de consulta. Podemos ver cuál es la entidad federativa donde hubo la mayor votación para el Partido Revolucional Institucional, en este caso, hasta llegar a la que tuvo la menor votación. Y esto lo podemos hacer a nivel nacional, a nivel por entidad, a nivel distrital o incluso a nivel por casilla. Nos están dando las fortalezas para cuando se vengan las próximas elecciones saber a lo que podemos recurrir en algún momento dado.